Hoy ando con los de la matricula Hangando full viviendome la pelicula We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rupa la clavicula Dale a piechalo A mi me gusta como esa narca esa narca brinca esa narca brinca esa narca brinca brinca esa narca brinca Hoy ando con los de la matricula Hangando full viviendome la pelicula We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rupa la clavicula Dale a piechalo A mi me gusta como esa narca brinca Con los de la matricula Hangando full viviendome la pelicula We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rupa la clavicula Dale a piechalo A mi me gusta como esa narca esa narca brinca brinca esa narca brinca brinca brinca